La... 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 Tal vez el tiempo fue testigo ya, que en mi mañana ha de perdurar. Me encuentro perdido, sin saber por qué. Tan solo un deseo, es el de flotar, flotar, flotar. En un vaso de leche flotarás y tu recuerdo al viento se marchará. En un vaso de leche flotarás y tu recuerdo al viento se marchará. La... 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 Veo mil vidrios que tratan de llorar, burbucas que pasan, que pasan y se van. Busco en el destino, o trato de olvidar, tan solo un deseo, que es el de flotar, 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 flotar. En un vaso de leche flotarás y tu recuerdo al viento se marchará. En un vaso de leche flotarás y tu recuerdo al viento se marchará. Y la gente en el vaso flotarás y tu recuerdo al viento se marchará. Y el mundo en el vaso flotará. Flotará, flotará, flotará. Flotará, flotará, flotará. Flotará. Gracias.